Con amor y sentimiento La vientre maicona y su grupo San Juanerito, sensual Chepilico, peorá Y siempre con sentimiento La vientre maicona y su grupo Me siento muy feliz Por aquí me tengo Todo es felicidad De rodillas le pido adiós Que no me faltes tú ni tu amor De rodillas le pido adiós Que no me faltes tú ni tu amor Por siempre te amaré Por siempre te cuidaré Mi bella princesita Contigo me casaré Por siempre te amaré Por siempre te cuidaré Mi bella princesita Contigo me casaré Si aunque pase el tiempo Yo siempre te amaré Y tanto que llegan Pa' tu lado siempre estaré Y para la reina de mi inspiración Jessica Tampia Con mucho amor Zapatillas Zapatillas nació Elegantes como tú Y como yo también Yo nunca imaginé Cruzarme en tu camino Cruzarme en tu camino De rodillas le pido adiós Que no me faltes tú ni tu amor De rodillas le pido adiós Que no me faltes tú ni tu amor Cruzproducciones Siempre con cariño Estella Radio La más fuerte en Lima Por siempre te amaré Por siempre te cuidaré Mi bella princesita Contigo me casaré Por siempre te amaré Por siempre te cuidaré Por siempre te cuidaré Mi bella princesita Contigo me casaré ¡Oyeme! ¡Cesí de reyes! ¡Con sentimiento! Por siempre te amaré Por siempre te cuidaré Mi bella princesita Contigo me casaré Por siempre te amaré Por siempre te cuidaré Por siempre te cuidaré Mi bella princesita Contigo me casaré Contigo me casaré Por siempre te amaré Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré O sea te cuidaré O sea te cuidaré Por anci мер